Y el señor envía una palabra a Jacob Y aquí ni más que putería El señor viene a caer en Israel Todo el pueblo lo irá Pero ya ven, suscita contra él a sus enemigos Incita a sus adversarios Sobre el este y el oeste Y más que putas y pederastas Gracias por ver el video